Atención, atención, se informan propietarios del alto color chocolate y rojo tomate con interiores color mandarina y ciruela que alguien se lo ha comido. Atención, atención, se informan propietarios del alto color chocolate y rojo tomate con interiores color chocolate y rojo tomate con interiores color chocolate. Pocos relatos hay tan grandiosos como los de los perros San Bernardo, que durante siglos han acudido en ayuda de los viajeros perdidos en los Alpes Sur. Pocos pueden completar este difícil curso, pero cualquiera puede intentarlo. Espero que este sea el lugar. Como dije, cualquiera puede intentar. Disculpe, amigo. Puede besarme diez centavos. Claro, claro, cómo no. Vean eso. Quiero decir, no cree que es mucho dinero para llevarlo en el bolso. He sacado los ahorros de toda mi vida para enrolarme en la escuela de perros de rescate. Aquí están sus diez centavos. Así que es usted de los nuevos alumnos. Qué suerte tiene de haberse encontrado conmigo. ¿Usted trabaja aquí? Trabajar aquí. Yo controlo el negocio. Quiero decir, el programa de entrenamiento. Y puesto que se ve que es usted un joven muy brillante, yo supervisaré personalmente su entrenamiento. Sin costo adicional, por supuesto. Pero no debemos entrar ahí. Oh, no, no es necesario. Apuesto que usted está ansioso por empezar. ¿Esa pequeña cabra que está en la cima de la montaña? Subo por ella y traiga la cama y salva. ¡Me desvíe! ¿Qué sigue ahora? ¿Pero qué? ¡Déme acá! Esto va a ser más difícil de lo que pensé. En la siguiente etapa tiene que demostrar que puede conseguir comida por sí mismo. Siéntese aquí y pesque tantos peces como pueda. ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Eh? Bueno, bastante bien. Lo está haciendo bien. Muy bien. Ok, son high. Bien, ahora probaremos su habilidad para encontrar a los viajeros perdidos. Vea aquella montaña, pues yo me iré a esconder en ella. Cierre los ojos y cuente hasta diez. Después vaya allá y trase de encontrarme. ¿Entendió? ¡Listo, fuera! Uno, dos, tres, nueve, diez, nueve, diez. ¡Listo, lo encontré! ¡Eso, me hay! Esta es una zona de avalancha. Vaya hasta la cima como si fuera a rescatar a alguien. Pero no haga ruido porque provocaría una avalancha. ¡Listo, fuera! ¡Listo, fuera! ¡Listo, fuera! ¡Listo, fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!